Hola amigos de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 11 del torneo apertura de la Liga MX, el Juárez Fútbol Club de Santiago Ormeño, le ganó como local por 3-2 al Atlético San Luis. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 87 minutos cumpliendo una regular actuación para el poco tiempo que estuvo en cancha, donde apenas la tocó en tres ocasiones, ganando en el único duelo individual que tuvo. Luego de eso, no hizo absolutamente nada más, ingresando básicamente para quemar tiempo, ya que si bien lo ganaban cómodamente con los tantos de Diego Chávez, Denzel García y Avilés Hurtado, los rivales lo habían descontado con los goles de Vitinho y Juan Sanabria, al final la jugada le resultó al entrenador y se quedaron con los 3 puntos. Con este resultado, el equipo de los Bravos es noveno con 18 unidades, y la próxima fecha deberán visitar al Santos Laguna de Pedro Aquino el 29 de octubre, por lo que podríamos ver un duelo de peruanos en México. Por la jornada 10 de la segunda división de Bélgica, el Lomel de Kluivert Aguilar empató como local a uno frente al Zulte Waregem. El lateral nacional fue titular jugó hasta los 70 minutos, cumpliendo una regular actuación, ya que se la pasó más en campo propio que en el contrario, despejando el peligro de su área, ganando en los dos duelos individuales que tuvo, rematando al arco contrario, pero luego de eso, no hizo mucho más. Encima de todo, en el gol del contrario de Zinho Gano se quedó en la marca, por lo que no tuvo una buena performance. Felizmente para su equipo, lo empatarían con el gol de Artur Sales. Con este resultado, el equipo verde y blanco cae al segundo lugar con 19 unidades, y la próxima fecha deberán visitar al RCC a Futures el 4 de noviembre, esperando que el peruano mejore sus actuaciones para que no pierda el titularato en su club, ya que él es uno de los fijos en la selección peruana Sub-23, que jugará el Preolímpico de Venezuela en enero del 2024. Este sábado, el delantero nacional, Paolo Guerrero, jugará la final de la Copa Sudamericana con Ligue Quito frente a la Fortaleza de Brasil. El depredador quiere ganar un título más en su carrera profesional, dejando en alto el nombre del fútbol peruano, así lo analizaron en América de la Copa Sudamericana. el final de Ida ante Defensa y Justicia. Solo ha marcado con el conjunto ecuatoriano en este certamen y esperemos cierre de la mejor manera. Diversos hinchas del club se han hecho presentes en multitud en la previa del encuentro. A su vez, la carta de gol de Liga cuenta con una motivación extra. Guerrero, junto con su novia Ana Paula Consorte, celebraron en vísperas del encuentro los siete meses de su hijo. Esto en la concentración del club en Uruguay. El puntapié inicial se dará a las tres de la tarde del sábado. Paolo en busca de ampliar su palmarés. Esperemos entonces que el depredador se haga presente en el marcador y gane este torneo, pensando en un posible duelo de peruanos en la Copa Sudamericana, en caso Luis Advíncula gane la final con Boca Juniors de la Copa Libertadores el próximo fin de semana. Y las novedades en Universitario y Deportes siguen a la hora del día. Como se recuerda, está todo listo para que el equipo Crema se corone como campeón del torneo Closura este domingo cuando reciban al Sport Guancayo en el Estadio Monumental o Marathon, donde tendrán un marco imponente con récord de ventas nuevamente. Es así que los trabajos del plantel merengue al mando del técnico uruguayo Jorge Fossati se redoblaron, pensaron en ganar un torneo corto, cosa que no pasa hace tres años cuando ganaron el torneo apertura en el 2020. Al respecto, el entrenador Charruga habló con la prensa de sus sensaciones en la previa de esta fecha definitiva. Estamos viviendo una situación de privilegio por estar así en esta definición. Ellos saben perfectamente que han llegado hasta donde han llegado y a donde pueden llegar el domingo, gracias al esfuerzo, a la dedicación y a las cualidades de ellos, porque a Universitario nadie le regaló nada, por el contrario. Por ese lado, muy felices y no voy a negarlos, también ansiosos, estamos todos, yo me incluyo, como nerviosismo, pero todos, por lo menos desde mi punto de vista, normal que sea así. No vivimos en una burbuja, sabemos el significado del partido el domingo, entonces, bueno, si no lo vivimos con un poco de tensión en lo previo, no seríamos humanos. Nunca subestimamos a nadie, pero tampoco sobreestimamos a nadie. Lo otro, sabes que, inclusive, desde esta fecha que lo vengo escuchando y con toda sinceridad me choca, me choca eso, pero el incentivar para ir para adelante un tercero es tan doloso o está igual de penado que si lo sobornaras para ir para atrás. Entonces, a mí me choca que ustedes lo hablen con tanta normalidad todo esto, pero bueno, yo no soy quien para dictar las normas en Perú. Escucho a esto, al parecer en Tienda Crema, la confianza está a tope y tienen todo para acceder de manera directa a las finales nacionales contra Alianza Lima. Probablemente el 5 y el 8 de noviembre para liberar a sus seleccionados a los trabajos de la bicolor con Juan Reynoso, pensando en los partidos contra Bolivia en La Paz y Venezuela en Lima. Sin embargo, como se los venimos diciendo desde hace semanas atrás, con la llegada de Antonio García Páez a la U, se iniciaba el plan centenario donde la idea era formar el Real Dream Team para el próximo año, fichando a varios seleccionados peruanos militando en el extranjero. Es así que ya les avisamos en el video anterior de la posible llegada de Miguel Trauco y Raúl Ruiz Díaz desde la Major League Soc, aunque intentan que termine de negociar tanto con el San José Airquais y el Seattle Sounders respectivamente, pero la idea es que refuercen a la U en el 2024. Ayer también, la previsportiva Vanessa Almenara dejó entrever que algún jugador del rival podría fichar por la crema el próximo año, donde alguno de ellos habría estado en la última fecha a doble de eliminatorias con la selección peruana. En esa línea, también analizamos a jugadores como Jairo Concha, Brian Reina y Yoshimaru Yotun. Y si yo lo más cercano era lo de Concha, por toda su cercanía al club de Ate, el que generaría un interés real sería Yoshimaru Yotun. Así lo informó el periodista deportivo Deniso Marnichea. Universitario de Deportes y Alianza Lima han mostrado interés en Yoshimaru Yotun. El volante de Sporting Cristal también es seguido por un club del exterior que anteriormente mostró interés en él. Escuchado esto, veremos si el meocampista nacional decide dejar a la Florida, donde mucha de su decisión dependerá de lo que ocurra este fin de semana, porque otro fracaso más en su carrera profesional con el club de sus amores podría romperlo todo. Recordemos que antes ya fue sondeado por clubes de Arada Saudita y hasta de la Meoli Soccer, aunque a sus 33 años se ve complicado que vaya a una liga top de América. Veremos cómo acá está Nomello. Por otro lado, el caso de Nilsson Loyola se puede casi descartar, ya que si la U viene sondeando a Miguel Trauco, Loyola no tendrá espacio en ese lado izquierdo del equipo Kreb. Mientras que lo de Franco Sanlato aún mantiene el contrato con Alianza Lima hasta el próximo año. Encima, a sus cortos 23 años, puede despertar mayor interés en el extranjero. Aún más si está jugando las elematorias americanas con la blanquirroja. Veremos. Aunque lo que también debía empezarse a analizar son los jugadores extranjeros que juegan en la Liga 1 y que podrían vestirse de crema. En esa línea se supo que el muy requerido atacante colombiano Kevin Cerna también fue sondeado por la U, pero al final no llegaron a los números que pretendía el cafetero que está próximo a nacionalizarse. Es así que apareció otro nombre que podría reforzar al equipo merengue el próximo año. La información lo trae el portal ecuatoriano Mercado Food Egg. Carlos Garcés podría ser nuevo refuerzo de universitario de Perú para la próxima temporada. Su actual club es el cienciano. Como se sabe, el delantero ecuatoriano de 33 años ha marcado 15 goles con el equipo cusqueño además de dar dos asistencias, siendo el máximo notador del equipo del papá en la actual temporada. Acá contrata este año, por lo que bien podría llegar gratis a Ate. Por lo demás, habría que conocer que otro futbolista del torneo local estaría en las mismas condiciones que el delantero norteño. Los sondeos en el extranjero aún tienen para escribir un libro completito. Ah, y para los que pregunten con qué dinero van a hacer todos estos fichajes les recuerdo que con la nueva adenda del contrato que tenían con el consorcio del fútbol peruano, la nueva administración de la U recibirá 100 millones de dólares hasta el 2040 por lo que en su afán de armar el Real Dream Team para el centenario no van a escatimar en gastos y el adelanto de facturas va a ser el modus operandi. La cosa es que a menos de dos semanas para que se acabe la Liga 1 del 2023 ya se viene especulando de los refuerzos para el 2024. Veremos entonces con qué novelas nos encontramos este fin de año. Y yendo al compadre, en Alianza Lima las novedades siguen a la hora del día. Como se sabe, el equipo íntimo se prepara para viajar a Cusco y medirse al pedecito de cielo en su último partido del clausura. Sin embargo, a la par, desde ya se viene especulando de los posibles refuerzos para el 2024. En esa línea ya les mostramos del interés por Yoshimaru Tung aunque ya les dijimos que esto es complicado que suceda. Aunque habría otro volante de contención que se empezó a vincular a la victoria. El chileno Rodrigo Ureño, que actualmente milita en Universitario Deportes. Pero hay que advertir que esto es más un rumor de redes sociales ya que según varios periodistas deportivos como Gustavo Peralta o Vanessa Almenara afirmaron que el meocampista Mapocho venía negociando su excesión de contrato con un universitario. Pero hasta ahora no se sabía que se habría concretado como el caso de Williams Riveros. Es así que se empezó a formar este bulo en redes sociales por lo que todo apunta que solo sería un bluff. Pero el que sí está escribiendo una verdadera novela es el atacante colombiano Kevin Serr que se lo pelean varios clubes como Melgar, también la misma U. Pero sobre todo el Sporting Stahl y Alianz Lima está haciendo la delicia en este marco de pases. En esa línea el cafetero tenía todo acordado para firmar con el club primense. Sin embargo esto podría cambiar en las próximas horas. La inversa la trae el periodista deportivo de Nilsson Bernetchea. Sporting Stahl y ADT tenían un acuerdo por Kevin Serr con el jugador también, de palabra. Sin embargo Alianz Lima hizo llegar una oferta superior a la de Sporting Stahl. Stahl no llega al monto de la cláusula de salida por lo que la directiva tarmeña desea optar por la opción de Alianz Lima. El entorno del jugador prioriza la opción de Cristahl pero en lo económico la de Alianz convence más en ADT. Es así que durante este sábado se pudo reconfirmar el fichaje de Kevin Serrna por Alianz Lima. De esta manera el atacante cafetero de 25 años llegará sus goles a la victoria recordando que estaba muy poco de obtener su nacionalidad peruana por la que no ocuparía plaza extranjero el próximo año. Serrna llegó al Perú en el 2020 procedente del desportivo luqueño de Paraguay donde estuvo a poco de fichar por Olimpia de ese país en el Santa Rosa y luego en el Chancas destacó jugando en la Liga 2 donde el año pasado echó por el recién ascendido ADT de Tarma donde ha sido llamando la atención con sus corridas por la banda y todo el frente de ataque pero sobre todo por sus goles donde ya ha marcado un total de 15 con lo de Junín además de dar 16 asistencias por lo que ante una posible venta de Brian Reina el colombiano también podría ser un buen reemplazante. Sin embargo en Alianza Lima no estarían contentos con este fichaje sino también querrían traer a otro Kevin a Quevedo El atacante de 26 años ha destacado con goles en el Deportivo Arcelazo por lo que también está asombrado por ver los clubes de la capital entre ellos su ex equipo Veremos entonces cómo transcurren estas novelas en el fútbol peruano que apenas se empiezan a escribir y agárrense con los compadres que prometen arrasar el mercado de fichajes pensando en armar los reales Dream Teams en el 2024 No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano Si te gustó el video de like comparte suscríbete con la campanita Nos vemos en el siguiente video Chau 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 Gracias por ver el video.